Santa Sede. Hace 15 años, San Juan Pablo II nombró cardenal a Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Radio Vaticana recordó que el 21 de febrero se cumplieron 15 años desde que San Juan Pablo II creó cardenal a Jorge Mario Bergoglio, entre otros 43 nuevos corporados. Años después, el 27 de abril de 2014, el Papa Francisco declaró santos a San Juan Pablo II y San Juan XXIII, en una ceremonia histórica y sin precedentes en la que se reunió a cuatro pontífices con la participación del sumo pontífice de mérito Benedicto XVI. Juan Pablo II, quien creó 231 cardenales durante sus casi 27 años de pontificado, señaló en el año 2001 que eran los primeros cardenales creados en el nuevo milenio y destacó que después de haber tomado en abundancia de las fuentes de la misericordia divina durante el año santo, la mística nave de la iglesia se aprestaba a navegar mal adentro de nuevo para llevar al mundo el mensaje de la salvación. Juntos, dijo el Papa Peregrino, queremos desplegar las velas al viento del Espíritu escudriñando los signos de los tiempos e interpretándolos a la luz del Evangelio, para responder a los peregrines interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la relación mutua entre ambas. Uno de los cardenales nombrados por Juan Pablo II fue Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, como anunció en el Ángelus del 21 de enero de 2001, con el nombre de otros procurados. El 21 de febrero de 2001, Víspera de la Solenidad de la Cátedra de Pedro, pronunció la solemne fórmula en latín.